Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Verdad Que Se Desvela. El día de hoy nos acompaña Jorge Villa, quien trabajó muy cerca de la mano del hijo de Pachita, esta famosa sanadora, curandera de los años 70's que hizo historia en nuestro país por las proezas de materialización y de sanación que realizaba. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa, hermano. Por fin se nos hizo. Te agradezco mucho tu participación. Bienvenido. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Encantadísimo de tenerte, Jorge. Le quiero platicar a la gente cómo fue que nos conocimos. Hace muchos años en un programa nos entrevistaron ambos. Yo estaba yo yo toqué con mi entonces agrupación que en ese entonces tenía. Me entrevistaron de la parte de mi música y a ti yo me quedé escuchando tu testimonio y me llamó mucho. Me quedé a escucharte, cabrón. Ya me tenía que ir, pero me quedé. Y saliendo, pues nos presentamos, nos conocimos y estuvimos platicando un ratito. A mí se me hace interesantísimo tu testimonio porque tú viviste en primera línea lo que fue esta esta institución de la sanación en México, de la cultura, no sé si llamar de la cultura chamánica, pero de la cultura ancestral de y no quiero decir tampoco magia, no, sino de sanación y de curación en México. Que fue trabajar en primera línea con el hijo de Pachita. Tú me comentabas y corrígeme si estoy mal, Jorge, que tú tuviste un problema en que ahorita nos contarás a detalle en el cual ellos te acudieron y te y te y te sanaron. Y a partir de ese momento tú quedaste. Bueno, tuviste como la 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 el impulso de seguir ahí con ellos y aprender. Y me imagino que estuviste un tiempo con el hijo de Bárbara Guerrero, es Pachita, aprendiendo todo, todo esto de la sanación. No sé si nos quieras contar un poco cómo fue este este inicio. Claro que sí, mira. Bueno, pues antes que nada, yo conocí realmente al hermanito Pautemo, que es el espíritu del cual bajaba en Pachita. E igualmente, de igual forma, en Enrique, Enrique, en donde, como nosotros lo conocemos, al último emperador azteca, Pautemo, que pues bueno, realmente él no fue, digamos, como educado para ser este, ¿cómo se llama? emperador. Más bien, él fue educado para ser médico, pero por cuestiones que ya conocemos de la historia, no llega, llega por la línea sucesoria, tiene que ser el emperador. Entonces, pues así fue. Cuando él muere, pues se ve trunca, digamoslo así, su carrera de médico. Y posteriormente, él como espíritu llega por medio de Pachita para hacer este, esta, digamos, como este trabajo, trabajo espiritual de mediunismo. Lo hace, lo hace, lo hace con Pachita, y lo hace desde chiquita. Pachita realmente, ella fue a los 14 años cuando empezó ella a trabajar con el hermanito Pautemo. Pachita fue abandonada y por sus padres y en esto la toma, la toma, la toma, digámoslo así, este, un, era una persona negra que la toma, que trabajaba en un circo y la empieza a criar. Y la lleva a la escuela de lo que es el espiritismo o los templos trinitario mariano que les llaman. Este, y ahí es en donde ella aprende el ser canal, ¿no? El ser medio, y ahí es donde, donde comienza. Entra el espíritu del hermanito Pautemo en ella, y es cuando ella, pues empieza a hacer las operaciones tan espectaculares, ¿no? Que se conocen porque, bueno, hay escrito ya varios, varios, hay escritos varios libros ya de, del tema. Jacobo Grimberg es uno de ellos, Jodorov, y este, en fin, hay, hay muchos autores que, que la mencionan. Y bueno, pues muchas personas alrededor del mundo, por, por la misma fama de, de las operaciones tan espectaculares que realizaba Pachita, pues venían de muchas partes del mundo a, a, iban a la Ciudad de México a, a buscar la salud, ¿no? Y la sanción. Claro. Y así es como empieza ella, y, pues yo creo que ella habrá llegado, yo creo que hasta los 80 años a trabajar como, como medio. Muere ella, y después, de los hijos que ella tiene, Enrique es quien, quien sucede a, a, a Pachita, que es el menor, ¿no? El hijo menor de, de Pachita, y, eh, a los dos años, eh, más o menos, de que, o menos, no, fue menos, de que muere Pachita empieza a trabajar, este, Enrique, en, en, con, con el espíritu del hermanito Cautemo, y a los dos años que estaba trabajando Enrique fue cuando, cuando lo conocimos, ¿no? Mi familia y, este, yo, nos tocó conocerlo, nos tocó conocerlo, y, este, en lo personal, a título personal, pues a mí me hizo la primer curación o operación, el hermanito, cuando yo tenía nueve años. Entonces, eh, me tocó ser operado de la cabeza, me acuerdo perfectamente, yo tenía nueve años, cuando, cuando el hermanito me hizo la, la operación de la cabeza, y, pues, estás completamente consciente, estás consciente, sientes, escuchas, todo realmente lo que, lo que te están haciendo, ¿no? Entonces, sí, sí es algo bastante espectacular. Entonces, retomando, retomando, eh, el, el Enrique, que es el hijo de Pachita, que también canaliza a, a Cuauhtémoc, como, como entidad sanadora astral en el mundo físico, te intervienes quirúrgicamente, la cabeza, este fue un proceso en donde inclusive te, te, te abrieron, ¿no? El cráneo, o bueno, al menos tú tuviste la impresión de, 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 de sentir como, como se cerruchaba la cabeza, algo así me contabas. Eh, bueno, más que nada yo sentí primero cuando el, el hermanito utilizaba, bueno, Enrique utilizaba el mismo cuchillo que utilizó Pachita en las, en las operaciones. Es, es, es un cuchillo de monte. Sí. En, en donde, por ejemplo, cuando eran operaciones de la cabeza, pues, pedía siempre una cegueta. Uh-huh. Entonces, primero, abría el cuero cabelludo y después, este, con la cegueta, partía el, el cráneo, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando yo, eh, primero sentí como, eh, abría el cuero cabelludo y después ya el, el cráneo, ¿no? Entonces, y, y sentí perfectamente, o sea, me acuerdo perfecto de, de, de esa sensación, el ruido, el crujido del cráneo, etcétera, el ruido de cuando se para la, eh, el cuero cabelludo, ¿no? De, como, como sonaba, en fin, todo estaba yo completamente en, en mis cinco sentidos y, eh, escuchando todo absolutamente, ¿no? Había una especie de anestesia astral, ¿cierto? O sea, aunque estuvieras consciente de lo que sucedía. Claro, claro, el hermanito Portemoc lo que hacía era, así como cuando tú vas a una cirugía, hay expertos, está el anestesiólogo, está el, eh, el fin, como todo el equipo de trabajo, este, espiritualmente hablando, así era como lo llevaba a cabo en el hermanito de las operaciones, ¿no? Sí. Entonces, tenía una cantidad de gente ahí a su servicio para, para que lo asistieran en todas las operaciones, ¿no? Y en, en ese, en ese momento, no sé cuántas cirugías te habrán realizado, pero tú quedaste sanado de lo que te, ¿qué tenías exactamente, Jorge? ¿Qué era lo que te pasaba? No, yo no sabía realmente qué era lo que tenía, justamente era un tumor, un tumor cerebral, el cual, pues, obviamente me había traído a mí algunas consecuencias en cuestiones de conducta, en cuestiones también neurológicas, y, y bueno, cuando a mí me realiza la operación del hermanito, eh, pues, pues, la sorpresa es que mi conducta cambió, así, de un giro de 180 grados, ¿no? Completamente. Ok, o sea, tu personalidad, inclusive, o sea, tu, tu, tu manera de percibir, tu manera de todo, o sea, cambió, fuiste otro. Sí, digamos que sí, fue un parteaguas de, de ahí, porque, pues, digamos que fue el inicio, ¿no? El inicio de, de mi vida espiritual, ¿no? Claro. De toda mi carrera espiritual, en ese sentido, pues sí, fue realmente donde yo empecé con, con el hermanito Cuauhtémoc, y bueno, pues de ahí, pues, me seguí, ¿no? Me seguí a, a ayudar dentro de la obra del hermanito Cuauhtémoc, a ayudar, ¿no? Pues a participar, estuve muy, muy de cerca ahí con, con él, eh, preparando las, las hierbas, este, iba al mercado de Sonora a comprar todo lo que se tenía que comprar, después prepararlas, añadirles a unos preparados cosas, quitarles a otros otra, etcétera, en fin, y preparar una cantidad también de remedios, los cuales, pues, se les recetaba a todas las personas que iban a, a consulta. Allá con el hermanito, entonces, pues, desde ahí empecé, digámoslo así, desde ahí empecé. Claro. ¿Cuál dirías tú, Jorge, que era la diferencia entre Pachita como tal y Enrique? ¿Había una diferencia o no? ¿O no así por tratarse de la canalización del mismo ser? Sí, sí hay, sí había diferencias, inclusive el mismo Enrique lo decía, ¿no? Palabras textuales, mi mamá era una chingona, yo no le llego a los talones. Pero, este, sí, quizá, sí, efectivamente, el canal, o digamos, la materia como tal, como Pachita, era una persona ya con, como, yo creo que venía preparada en muchas vidas, ¿no? Pues, este, su espíritu y su alma eran muy, muy fuertes. Sí. Y tenía una preparación, pues, impresionante. Ella tenía el poder de las aportaciones. Eso significa el aportar, es que ella, por ejemplo, levantaba la mano o simplemente materializaba algo y te lo daba, ¿no? Sí. Y te decía, toma. Ajá. De no tener absolutamente nada en la mano. Sí. O, inclusive, por ejemplo, ya cuando estaba el hermanito en ella haciendo operaciones, pues, de repente quitaba un órgano a un paciente, lo sacaba, lo tiraba y materializaba a otro y se lo ponía. Sí. Y muchas veces la gente ni siquiera estaba enterada de que les habían hecho un trasplante. Claro. De algún órgano. ¿No? Y Enrique, en cambio, no, no, no tiene esta misma, no quiero decir cualidad, porque, por supuesto, si canaliza también al hermano Cuauhtémoc, que este tiene, 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 tendrá su particularidad en cuanto a tratar la sanación o tratar al paciente. Él, por ejemplo, no, no, no tiene la capacidad de manifestar, de materializar, traer a la materia. Sí, no, claro que sí, sí, él lo tuvo, no quizá en la cantidad como lo hacía Pachita, pero no, claro, también, digo, yo lo vi, para decir que nadie me lo contó. Sí, exacto, claro, claro, yo, yo los únicos dos testimonios que mencionaste justamente fueron de los libros de ambos autores, tanto de Jacobo Greenberg como de Alejandro Horowski, en donde ellos narran que están cerca de las operaciones y están viendo y describen lo que están viendo. Pero tú, tú, tú en primera, estabas ahí en primera línea, o sea, tú también tuviste oportunidad de estar cerquísima de las, imagino, de los movimientos y de las operaciones que hacía Enrique y además de que aprendiste, ¿no? Y te diste cuenta y te percataste de lo que sucedía, nadie te lo contó. Tú estabas viendo esas manifestaciones y imagino yo esas cirugías, por así llamarles, porque imagino que habría, ¿no? Habría los cuerpos con este cuchillo de monte y de alguna manera ajustaba, ¿no? Y alineaba. Yo leí también, Jorge, que Pachita sacaba unas cosas que eran como, que estaban haciendo como el problema en la persona, en el organismo, que les llamaba males, que eran como unas cosas que metían en unas bolsas que tenían un olor fétido y que después no sé qué hacían, si las quemaban o si las tiraban. No, 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 no. Lo que te refieres tú, a lo que te refieres tú, les llamaba el hermanito Daños. Daños, Daños, perdón. Tienes toda la razón. Y el daño se puede decir que es como brujería, ¿no? Por así decirlo, brujería, chicería, vudú, en fin. Sí. Era, era lo que hacía, lo que hacía el hermanito era abrir el cuerpo, el cuerpo físico. Sí. Y materializaba el daño que estaba ya hecho en la persona, lo materializaba, lo traía de la cuarta dimensión a la tercera y lo materializaba. Entonces lo sacaba del cuerpo. Ok. Ese era, como digamos, la manera en que trabajaba el hermanito de quitar esos daños o de esos trabajos, ¿no? Sí. Que llegaba el paciente con ellos y era la manera en que les quitaba esos daños, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, era como la remoción de estas cosas densas que hacían que la persona estuviera mal o enferma. Por ejemplo, por decirte, una persona le hizo un trabajo a otra, un amarre, ¿no? De que utilizaron dos muñecos de cera, uno negro y uno rojo, y los amarraban, les ponían alquileres, les ponían, etcétera, una cantidad de cosas y demás. Eso, eso es lo que hace, digamos, el brujo o el hechicero para hacer ese trabajo energético. Entonces lo hace materialmente. Entonces, ¿de qué manera lo quitaba el hermanito? El hermanito lo que hacía era, al abrir, quitaba, o sea, traía de esa dimensión, digamos, de donde lo hicieron, lo traía a donde él estaba y lo materializaba y lo sacaba. El animal que sacrificaron o el muñeco que utilizaban con los alquileres o la pata de cabra con no sé qué envuelto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso salía literalmente así? ¿Una pata de cabra? O en el cuerpo. Ok, 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 wow. Ok, y entonces, Jorge, tú empezaste un, digamos, un trabajo de aprendizaje con Enrique, el hijo de Pachita. Sí, de alguna manera sí, porque pues estuve ahí 13 años colaborando en la obra del hermanito. Y después de ahí, pues obviamente me fui a, con más maestros, ¿no? Tanto chamanes, magos, grupos, wiccas, magos, etcétera. Donde, sanadores también, donde aprendí diferentes corrientes, ¿no? Y obviamente el aprendizaje que tuve ahí con, con el hermanito Portemoc de primera mano, con, pues con, con esa gran, gran obra, ¿no? Y sobre todo, pues te abre un panorama completamente distinto a lo que la mente limitante que normalmente nos, nos educan, de que no se puede hacer tal o cual cosa, pues eso mismo te, te va limitando, ¿no? En esta realidad. Claro. Y uno de los que aprendí, pues era, pues imagínate, lo estar viendo como cada tres veces por semana, el hermanito realizaba milagros con la gente. Pues ya que más te puede quedar duda de, de que se puede o no se puedan hacer mil cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Claro, claro. Sí, esto, esto, digamos, estas características de lograr manifestar en otras personas salud o lo contrario, pues es una, una realidad que ahí no sé de qué dependa en el sentido. Todos somos susceptibles, todos somos vulnerables a que tengamos un trabajo negativo de quién sabe quién o también nuestra propia energía o nuestras creencias o nuestro campo vibratorio funciona como una, una cierta protección, una cierta bóveda, estas cosas. ¿Cómo es que, cómo es que, cómo es que puede ser cualquiera susceptible a que le hagan uno de estos trabajos? Cualquiera, cualquiera, cualquiera y este, la única diferencia es que tu nivel, tu nivel de vibración y también este tus creencias, ¿no? Creo que eso es lo, lo básico. Todos somos susceptibles a que, ¿por qué? Porque tú has energía. Claro. Los mismos pensamientos, por ejemplo, de una persona que tiene una energía muy fuerte, con el simple hecho de pensarlo, por así decirlo, pensar un, tener un pensamiento negativo, por así decirlo, hacia alguien, lo puede manifestar. Ajá, ajá, ajá. Puede ser. Simplemente lo que la mente piensa es para, para la mente es, eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú tienes un pensamiento, lo proyectas y obviamente lo materializas, ¿no? Claro. Entonces, gente que es más susceptible que otra, por cuestiones ya, digamos, como de evolución, por así decirlo, en donde una persona puede manifestar o puede hacer daño simplemente con pensarlo, ¿no? A diferencia de otra persona que no lo puede hacer y que tiene que acudir a otros para que hagan ese trabajo por ellos y afecten a una tercera persona. ¿Qué pasa con estas personas que van a justamente a buscar eso acá temaco o con cualquier otro tipo de brujo negativo para que dañen a un tercero? ¿Qué, qué, qué regla universal o karmática, por así decirlo, aplica en esos casos? Porque no puede ser que tú tengas como la practicidad de ir y decir si no puedo yo que alguien más se lo haga y que perjugue que esta persona. Hay, hay reglas en el universo. Yo supongo que ahí todo tiene un contrapeso. Claro, pues ahí está el karma, ¿no? Aquí es donde todavía el karma, en donde obviamente lo que tú, lo que tú haces para cada causa hay un efecto, ¿no? Entonces, si tú lo haces con toda la levoncilla y ventaja, el dañar a alguien o el afectar la vida de alguien, de una tercera persona, pues mira, de hecho la Wicca es una de las reglas básicas que tiene, ¿no? Este, tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no dañes al universo, ¿no? O sea, no dañes a alguien en el universo. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras y aquí aplica pues lo mismo. Aplica exactamente lo mismo, ¿no? Tú puedes llevar tu vida, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando uno afecte a terceros. Yo ahí difiero un poquito. Yo difiero un poco en qué sentido. En que todo lo que tú haces, todo lo que tú inclusive piensas, afecta de cierta manera muy, mucho o poco, perdón, mucho o poco, pero afecta, termina afectando. ¿En qué sentido? Si tú, por así decirte, una vez, digo, va a ser un ejemplo muy básico, pero si tú, por ejemplo, le dijiste algo a tu hermano chiquito, inconscientemente se lo dijiste, le decías tú mal o algo, y eso lo marca muy fuertemente a la persona, pues ya ahí obviamente tú estás afectando, ¿no? Tú estás afectando en la vida de alguien en cierto grado. Y eso, pues es algo completamente natural. El que tú escoges, yo tengo esa teoría, tú escoges qué personas son las que quieres o necesitas actuar, qué personas son aquellas que como es tus papás, tus hermanos, su pareja, tus amistades, etcétera, inclusive enfermedades. Tú escoges, tú escoges, antes de nacer, en tu plan de vida, qué es lo que necesitas vivir como experiencias de vida para obviamente evolucionar y trascender. Y en ese sentido, pues solamente tú sabes que para que haya una víctima tiene que haber un victimario, ¿no? O sea, no estar sola la víctima, ¿no? Entonces tiene que haber un victimario. Entonces se escogen en ese plan de vida, se escogen y empiezan a embonar perfectamente las interacciones de las personas con las cuales tú vas a interactuar y que vas a afectar de cierta manera en la vida de esas personas, ¿no? Entonces, por por ende, para mí, para mí, si una persona, pues, por ejemplo, ¿no? Ahí está Hitler. Hitler, ¿cuántas personas no mandó matar? Claro. Y eso era, pues, una cuestión también que tenía que suceder y por una cuestión de depuración humana y por muchas otras cuestiones más en donde esas personas también tenían que vivir esa experiencia de vida. Sí, claro. Ambas partes juegan un rol importante en el universo. No hay un equilibrio. Lo que hablabas del hermanito también puede ser llamado su gestión, en donde él, pues, a lo mejor abre o cede, ¿no? En base a su libre albedrío y acepta que lo que dices es una verdad y entonces le afecta, ¿no? Y todo lo demás está sujeto justamente a estas reglas de manifestación que continuamente operan en nosotros dándonos o no cuenta. Pero esto ya va más personal, ¿no? Esto ya va más personal o más dirigido hacia, o sea, como se puede hacer el bien, se puede hacer el mal. Es una dualidad en la que vivimos y por eso de pronto hay sanadores como Pachita o Enrique o como tú en este caso que pueden interceder para hacer esta limpieza de esos males que alguien más, ¿no? Con la energía opuesta operó, ¿no? O dirigió hacia ciertas personas. Es la responsabilidad de operar en este mundo energético debe de ser tremenda, ¿no, Jorge? O sea, no creo que estés, digo, todos estamos respondiendo aquí bajo las mismas leyes porque todos pisamos el suelo y todos caminamos, todos somos humanos, todos vamos al baño. O sea, esas prioridades que se dan en el mundo mágico, de alguna manera no te redimen de respetar la cuestión humana, ¿no? Y las leyes a las cuales todos debemos de responder. Sin embargo, la responsabilidad debe de ser aún mayor. Yo me imagino que tú seguiste tu carrera después, como tú bien lo mencionas, después de estudiar con Enrique, estudias la cultura wicca y estudias otras cosas y te dedicas ahora en tu vida a la energía, a la sanación. ¿Estás dentro de la misma rama? Sí. Ok, ok. Sí, efectivamente. Y estás... Sí. A lo largo de muchos años, ahí fue cuando se me fueron presentando a lo largo de mi vida los diferentes maestros, ¿no? Ajá. En diferentes corrientes, obviamente, ¿no? Y, pues, ¿qué es lo que haces? Terminas tomando, ¿no? De ese aprendizaje, lo que te funciona, lo que te sirve. Sí. Y al final de cuentas, pues, lo vas adaptando a tu manera de trabajar y, obviamente, pues, a ti mismo, ¿no? Ajá. Después de... Noto que les siempre lo mencionan, incluso en los libros, con mucho... Con este diminutivo de hermanito a este espíritu, a Cuauhtémoc. ¿Tiene una razón por la cual se refiere a él como hermanito, hermanito, hermanito a Cuauhtémoc? Y no Cuauhtémoc o hermano o hermanito. ¿Tiene que ser así por alguna razón? No, realmente así fue como lo mencionaba Pachita, ¿no? Claro. Realmente. Por ejemplo, el hermanito se refería a la gente como pequeña. Claro. Como niños, ¿no? Como... Pequeño, pero bueno, digo que más bien lo decía porque se suponía que él medía 2,25, 2 metros 25. Entonces, pues, ellos eran personas muy, muy altas. Sí. Y o no sé si efectivamente lo veían por una cuestión evolutiva, ¿no? Una cuestión evolutiva de... Tiene sentido. Lo veían como más pequeño o simplemente lo decía por cariño. La verdad, nunca le preguntamos por qué se refería el hermanito a nosotros como pequeño. Ahora, Cuauhtémoc fue un maestro de trascendencia física. Fue un maestro que más bien utilizaba estos vehículos como Pachita y Enrique y no sé a quién, con quién más canalizaba, que no es de este mundo, por así decirlo. En tu estudiar más adelante, ¿tuviste también contacto o aprendizaje con otros maestros que no eran físicos? Sí, claro. Sí, por supuesto. Uno de mis, digamos, como de mis guías y maestros fue Quetzalcóatl. Otro también de mis maestros y de mis guías fue Metatron. Entonces, básicamente, otro también que recuerdo es el Ram. Ram, ¿qué se llamaba? Sí, sí, sí. De otra galaxia. No era, este, los demás ya eran tacadas de la tierra, pero básicamente esos eran los, digamos, como personajes espirituales con los cuales me tocó colaborar. Y, y sí, como tú dices, no, yo la verdad, cuando yo empecé a canalizar información, ni siquiera sabía quién era Metatron. No sabía realmente quién era. Me tuve que como que meter un poco a averiguar quién, quién era o qué energía era la que me estaba aportando toda esta información. Y, y así fue, ¿no? Así fue. Primero fue por, por escritura automática. Después ya me llegaban con paquetes de información en donde tengo que sentarme a, a vomitar todo, toda la información, escribir todo, dibujar, etcétera, para poderla plasmar. Justo eso te iba a preguntar, que cada uno esto, por ejemplo, que si estos maestros habían tenido un canal humano por el cual tú habías aprendido, pero ahorita lo que entiendo es que no, llegaron directamente a tu conciencia. Tú fuiste el mismo canal físico que empezó a transmutar o a transcribir ese aprendizaje. Llegaron directamente a ti. Es correcto. Y, y, Cuauhtémoc llegó, llegaste a canalizarlo, llegaste a sentirlo a él también. Eh, sí, pero no de la manera en, por ejemplo, yo también en otras de las corrientes que tuve, digamos así, este, estuve también en el, en la espiritualidad, en donde llegué también a ser medium. Me prepararon para ser medium y, eh, la verdad a mí es, eh, trabajo no me encantó, pero bueno, lo hice, no, fue como, como un check-out, digamos así, en donde ahí fue, eh, donde tomó mi cuerpo fue Quetzalcóatl. Ok. ¿Quetzalcóatl tiene una vibración neutral o es, es dual, es positivo, es negativo? Bueno, no, es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? No, la energía, la energía que te acuerdas es muy fuerte, es como un fuego, hazte de cuenta, es como, yo el primer contacto que tuve con él, yo sentí que me estaba incendiando. Claro, claro. De los fantásticos, hazte de cuenta, yo sentí que me estaba, este, incendiando. Sí. Literal. Sí, 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 ahí hay, hay como, bueno, no, no, la verdad es que no se puede confiar mucho en la historia humana transcrita enseñada en los colegios, ¿no? No, pero, eh, hablas, hablas de todos estos seres que tienen un carácter más luminoso como Metatrón, ¿no? Y cuando hablas de Quetzalcóatl, si yo me imagino a alguien que no, no sé qué energía tiene, ¿no? O si la energía es fuerte y dependiendo el canal se usa para bien o se usa para mal, o si tienes que contactar con seres de cierta densidad para hacer cierto trabajo, ¿no? Yo creo que tú, por lo que yo escucho, estás más enfocado a la luz, ¿no? Al, al, al trabajo de mayor, este, equilibrio y de mayor amor, quiero pensarlo así, pero no lo sé, porque también yo entiendo que la magia lo que hace es potenciar la energía para bien o para mal. Claro, sí, no, bueno, aquí es más bien, eh, la energía es energía, eh, quien le da un sentido o quien le da una intención, pues es aquí en este caso el ser humano. Entonces, tú puedes canalizar muchos diferentes tipos de energía, pero ya en ti está la intención que tú le des para, para hacia dónde vas a dirigir esa energía, ¿no? Claro, y yo me imagino que también tendrás que pagar ciertos peajes, porque depende cómo la canalices y que cómo te hagas responsable de lo que estás dando, pues también se te cobrará a ti un fee. No sé, no sé, a ti como, como mago o si solo es a la persona que está deseando el bien o el mal, ¿no? Ahí es, es, debe de ser complejo cómo funciona la, o, 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 o quizá no es complejo y quizá es muy literal. No tan complejo como, como quizá lo piensas. Es, es algo, es algo mucho más sencillo. Y todo tiene que ver aquí con el nivel evolutivo de la persona. Ok. Eh, ¿en qué sentido? Si una persona tiene un nivel evolutivo, digámoslo así, va en primer año. Sí. A una persona que va en décimo, décimo año, pues son dista, dista mucho del nivel de conciencia que puede tener uno del otro, pero eso no los hace diferentes, ¿no? Al final de cuentas son seres humanos, somos seres humanos y todos vamos pasando por las diferentes experiencias de vida o de vidas para llegar, obviamente, a un punto de evolución en el cual te puedas reconocer como un ser completamente integral o consciente. Sí. En el sentido de que, pues ya pasaste por, por esa etapa o esa fase de, de oscuridad, por así decirlo, que ya conociste tu, tu, tu parte oscura como ser humano y la estás reconociendo, la integras y pasas a lo que sigue. Entonces, eh, no puedes llegar a la luz sin, sin no haber tocado antes lo más. Sí, por supuesto, es parte del aprendizaje 360, ¿no? No se puede, no se puede una sin la otra. Jorge, ¿qué importa? Bueno, no sé si llamarle importancia, pero el dinero juega un papel fundamental en todos estos procesos porque también, seamos honestos, se ha comercializado mucho, ¿no? Con la sanación de este tipo, ya que algunas veces la, la industria médica convencional o los fármacos convencionales, no, no le dan a cierta persona la sanación esperada, empiezan a recurrir a este tipo de otras alternativas. Yo tengo un caso cercanísimo en mi familia, pero de pronto se mete el dinero, ¿no? En la ecuación. Entonces, evidentemente estos sanadores, pues también tienen que comer y tienen que vivir y cobran por, por sus servicios. Lo que pasa cuando ya es algo, este, donde el factor dinero incurre en, 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 en esta onda de, ah, quieres sanarte, te cuesta 35 mil pesos y yo te voy a hacer un trabajo que te va a curar. O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque muchas veces no hay una garantía nunca, ¿no? Que no sé de qué depende el resultado. Tiene quizá que depender también del que quiere ser sanado. Pero, ¿qué pasa con el factor dinero en ese sentido? Yo, yo creo que mientras todo sea balanceado y sea justo y honesto, está bien. Es mi percepción, no quiere decir que sea la percepción, la percepción que se maneja. Lo pregunto porque hay mucho ir y venir en este tema, ¿no? ¿Qué, qué, qué rol juega esto de andar cobrando por las sanaciones y que realmente funcionen o no funcionen? ¿Y qué rol está el, un trabajo así debe o no debe cobrarse o por qué sí o por qué no? Claro. Mira, eso es también muy relativo, ¿no? Porque depende desde el cristal donde se mide. ¿En qué sentido? A final de cuentas todo tiene relación con la, tanto la cuestión espiritual como con la material. Entonces, por ejemplo, si tú en lo material te preparas, estudias una carrera, estudias una maestría, un doctorado, ¿no? Un posgrado, etcétera, etcétera, llega un punto en donde obviamente qué es lo que vas a hacer? Vas a cobrar más, ¿no? Vas a cobrar más o puedes cobrar más. En vez de 500, pues la consulta puedes cobrar 1.000 o 1.500 pesos la consulta, ¿no? Entonces, creo que sucede exactamente lo mismo en la parte espiritual. Y creo que más bien depende de la conciencia de cada persona. ¿De la conciencia de cada sanador o de cada persona que recurre al sanador? No, 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 no. De cada persona que sana. Ya. El sanador. Sí. Depende de eso. Porque hay quienes, por ejemplo, por decirte, el hijo Pachita, ¿no? Pachita nunca, sí padeció, digamos, escasez de dinero, pero nunca le hizo falta nada. Ok. De hecho, a ella, ella regalaba, regalaba muchas cosas, comida, etcétera, y demás. A ella le regalaron su casa, ¿no? El terreno de su casa y también para construir. Y ella realmente tenía absolutamente todo, ¿no? A manos llenas. Y, por ejemplo, a diferencia del hijo, el hijo como padeció esas cuestiones de escasez de dinero, él dijo, yo no voy a pasar por eso, ¿no? Claro. Yo no voy a pasar por eso. Y él cobraba y cobraba, pues, al principio no cobraba esas, digamos, cantidades muy módicas. Muy, muy módicas. Y al final, él cobró cantidades ya mucho más fuertes. Claro. Entonces, ahí, pero ahí es un caso muy específico y que se fue desvirtuando por una cuestión de formación, ¿no? Sí. Una cuestión de educación y de formación en donde él lo padeció y dijo, pues, ahora conmigo no va a pasar. Y, más sin embargo, pasó. Pasó. Te lo digo porque yo le, en lo personal, pues, yo le cobraba, yo cobraba las operaciones que se realizaban y yo manejaba el dinero en ese sentido. Entonces, pues, yo veía cuánto entraba, ¿no? Yo veía cuánto entraba y demás. Él no tenía ni idea de la cantidad de dinero que le entraba. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo pudo disfrutar en el sentido de decir, pues, él se pudo ver como una casa en las lomas sin ningún problema. Hubiera podido haber tenido un coche último modelo y, este, X, ¿no? Tener mucho dinero. Pero por la cuestión de educación, pues, pues, él no tenía educación. En el sentido de un coche académico, este, no lo tenían. Entonces, él simplemente lo que ganaba, lo gastaba. No tenía a mucha gente, ¿no? Tenía dos familias. Una, dos, sí, tres familias. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Con tres familias, pues, el dinero se te va. Más los sobrinos, más el hermano. Bueno, no el hermano, no. No, de repente. Es que no me quiero meter en temas. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, en ese sentido, pues, obviamente, cuando no tienes una educación financiera, una educación académica, etcétera. Pues, obviamente, ¿qué es lo que haces? Ves el dinero y lo gastas. Lo gastas, no lo inviertes, no lo, no lo llevas a cabo de una manera distinta. Claro. Por así decirlo. Y, bueno, pues, al final él así murió, ¿no? Él así murió sin tener realmente propiedades, ni bienes materiales, ni nada. O sea, realmente, tal cual como yo lo conocí, así, así fue como murió. Claro, claro, claro. Sí, hay gente que cobra y cobra bastante bien y no es que esté mal, simplemente que es, que es lo que va a pasar, que ese conocimiento va a llegar a las personas que les tenían que llegar, ¿no? O de un estado social más alto o de un estado social más bajo, como sea, pero al final de cuentas, ese conocimiento o esa experiencia de vida va a llegar. Entonces, en ese sentido que tú mencionas, de cómo saber si estás cobrando mucho o no, pues es muy relativo. Es muy relativo, pero porque yo te puedo decir, por ejemplo, lo que yo cobro por una sanación, por una terapia. A mí se me hace realmente un regalo para la cantidad de beneficios y de cosas que puede recibir la persona, pero estamos acostumbrados a ver más las cuestiones tangibles e intangibles. Sí. De acuerdo a lo que si tú vas a una consulta médica y te hacen una cuestión física, una operación, etcétera, etcétera. O sea, es como, no, pues sí, los miles y miles de pesos que puedes llegar a gastar en una operación, en una hospitalización, etcétera, etcétera. Y está mucho de lo que tú puedes llegar a cobrar en una operación espiritual, ¿no? Entonces, es muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Obviamente, pues no puedes cobrar 30 mil pesos por una sanación que la gente está loco, ¿no? No te voy a pagar esto ni siquiera yo sé que le estás haciendo algo. Entonces, por eso te digo, es muy relativo lo que tú puedes manejar con la cuestión del dinero. Claro, 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 claro. Sí, es un tema, ¿no? Es un tema, porque inclusive yo creo que si sanas, si alguien te ayuda a sanar, independientemente de lo que sea, pues ahí hay un resultado, o sea, incuestionable, ¿no? Si sanas, sanas, o sea, y ahí sí creo que es muy apreciable, o sea, ahí aprecias completamente el beneficio de haberte hecho una sanación o como tú dices, igual porque la gente está más acostumbrada a ir al médico, ¿no? A estas intervenciones más farmacológicas o más médicas. Entonces, ¿sanan o no sanan? Y en el mundo energético, si te están ofreciendo eso y logras sanar, aquí mi pregunta sería, ¿cuál es la relatividad que existe? Porque también la hay en el mundo médico. Una operación no te garantiza sanar. Puede ser que sí. Y hay estadísticas. Y supongo que en el mundo energético es lo mismo. O sea, tú puedes hacer un trabajo para alguien, pero no necesariamente va a sanar o sí va a sanar esa persona. Hay factores o variables que dependen de que la persona sane o no. O el procedimiento energético es muy claro, como los casos que leí de Pachita, que le saqué el corazón y se lo cambió por uno nuevo y se iba a morir y ya vivió. O ya me estoy yendo a un extremo. También en ese sentido hubo mucha gente que se salvó y hubo mucha gente también que no se salvó, que no se curó. ¿Por qué? Porque digo, era más la que la gente se curaba que la que no. Ok. Pero en el sentido en que yo creo que aquí tiene que mucho también la fe de cada quien. La fe en el sentido en que, digo, y es relativo porque me tocó ver a gente que se curó completamente y no creían. Claro. No tenían fe en el manito. Claro, claro. ¿No? Sí. Bueno, Enrique. Más sin embargo, se curaron. Sí. Y de ese tipo de gente me tocó ver N cantidad, N cantidad de gente que inclusive muy apegada a la ciencia, muy apegada a la medicina, de cómo me tocó ver un médico dueño de hospitales, en donde llegó y rompió su título y dijo esto no es nada. O sea, yo no sirvo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que de que tantos años de romperse y quemarse las pestañas estudiando y demás y viéndose limitados en la cuestión científica en no poder ayudarle a un enfermo. Y, por ejemplo, con el hermanito que llegaba y abría ese puente del espiritual o material y empezaba a manejar la materia como quise, como se le daba la gana. Entonces, para eso, una mente, digamos, más cuadrada o más estructurada, pues no es posible eso. Claro. No es posible eso. ¿Cómo puedes llegar a curar un corazón crecido? Simplemente no se puede. ¿No? El paciente ya tiene que vivir así y no hay manera. Ah, pues se lo cambiamos, ¿no? Claro, claro. Se lo cambiamos. Sí. ¿Por qué no? Entonces, para esa mente limitada va a decir, no, pues esto no va a tener que vivir con las consecuencias y demás. Pero, pues, aquí es donde entran las creencias de cada quien, ¿no? Claro, claro. Ahora, Jorge, hay una línea ya definida en el destino o siempre hay variables que pueden sacarte de... Porque lo que dices es muy interesante. O sea, hay personas que no creen y sanan y hay personas que tienen toda su fe y no sanan. Entonces, te hagan lo que te hagan, sea Cuauhtémoc, Quetzalcóatl. ¿Ya tienes definido si vives o mueres o si sanas o enfermas? Mira, nosotros ya tenemos un plan de vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en ese plan de vida? Tú puedes modificarlo, ese plan de vida, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Si tú vas, digamos, como baloneando, haciendo tu checklist de toda esa experiencia de vida, ¿no? Ese plan de vida, ¿verdón? ¿Qué es lo que vas a hacer? Al final de cuentas, tú puedes también elegir el ya no repetir ciertos patrones, el ya no repetir ciertas experiencias de vida. ¿Para qué? Para sanarlas, integrarlas a ti y a lo que sigue. Entonces, por eso es que se supone que se regresa una y otra vez en diferentes vidas. ¿Para qué? Para vivir las diferentes vivencias y experiencias y todo lo que puede pasar a un ser humano en toda la gama de emociones y de pensamientos y de experiencias. A que tú sigas repitiéndolo y puedas venir una y otra y otra vida a repetirlo y cada vez las experiencias van a ser más fuertes. Para obviamente hacer que entre en ti esa situación y que seas o la vuelvas consciente más bien y la trasciendas. Pero sí, sí hay varias vertientes. El famoso libre albedrío, ahí es donde entra, en donde tú puedes seguir ese plan de vida o modificar ese plan de vida y ser co-creador con la creación. Claro. Eso es, digamos, como bien decía, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza del Creador. Pues precisamente es eso. Nosotros también somos dioses. Somos eso. Nada más que simplemente no lo creemos o no lo aceptamos. Y lo único que estamos haciendo es alejándonos de Dios, si lo quieren llamar así, o alejándonos de nosotros mismos. Claro. Y al hacerlo o pensarlo de esa manera, pues creo que lo que vas a hacer, vas a seguir teniendo una limitante muy fuerte y en la cual otra vez vas a tener que venir otra vez nuevamente a ver cuáles experiencias de vida y que tú tienes la decisión y que tú tienes la opción de, como decía, ¿no? La Matrix, tomar esta pastilla azul o tomar la roja. Claro, claro, claro. ¿Cuál de los decisiones quieres elegir? Exacto, exactamente. Sí, siempre un libre albedrío y un camino por el cual puedes direccionarte. Y sí, reconectar con esa Diosidad es indispensable si queremos seguir adelante, ¿no? Y dejar de victimizarnos y de poner en manos de otros para que nos sanen. O sea, sí hay, sí hay gente como tú que tiene capacidad de dirigirnos hacia la salud en ese sentido o hacia la sanación, que muchas veces la salud no tiene un origen físico, ¿no? Que eso es lo que la ciencia médica no entiende. Pero definitivamente tenemos nosotros que reconectarnos con esa capacidad de empezar a creer, a creer de dónde venimos, ¿no? Pues que es Dios. Ahora, Jorge, ¿hay alguien que sigue adelante con el trabajo de Pachita en esta línea o ya falleció Enrique y ya no sigue alguien más o sí? Pues mira, yo en lo personal no creo que se siga, pero al parecer lo que yo he sabido que sigue todavía un hijo de Enrique. Aparentemente creo que sigue trabajando con lo mismo. Pero bueno, yo tengo mis dudas porque la familia de Enrique nunca estuvo involucrada en la obra del hermanito más que su hijo Enrique. Y eso ya estoy hablando de hace ya mucho tiempo después. Como que, pues digo, voy a ayudarle a mi papá. Pero realmente no estaban ni involucrados ni creían realmente en lo que hacía Enrique, ¿no? Creían en lo que hacía Pachita. Sí. Creo que como mujer y con todo lo que ella podía hacer como materia que estaba más evolucionada, lo podía hacer. Sí. Y con el hijo yo creo que nunca fue para la familia reconocido realmente, ¿no? Sí. Y además de que se iba diluyendo un poco ese poder, ¿no? O sea, Pachita tener esta canalización suprema con Cuauhtémoc y lograr lo que logró. A después Enrique, que sí lo lograba, pero ya en un aspecto un poquito más disminuido. A luego al hijo Enrique, que ya quizá no lo conozco y no quiero decir, pero bueno, pues que ya quizá no, no, ya es ya más bien seguir con la tradición familiar o el negocio. No lo sé. Pero bueno, Jorge, nos quieres contar un poquito tú exactamente después de todo este aprendizaje que has tenido y de todas estas escuelas de sanación y de energía y de conocimiento y conciencia. ¿Qué es lo que haces? Sí, claro que sí. Pues mira, básicamente yo lo que hago es doy cursos en todo lo que es la, pues se puede decir esta filosofía de vida, ¿no? Porque yo lo puedo llamar así, es una filosofía de vida. Doy una técnica de meditación que se llama cuerpo de luz. También doy sanación, que tiene que ver también de la misma vertiente de lo del cuerpo de luz. Y todo enfocado realmente a un equilibrio, a una integración del ser en su totalidad, ¿no? Sí. Tanto en niveles de conciencia, como también en niveles de energía, como también en todas las emociones, en todos los pensamientos, en toda la cuestión también física, ¿no? De tener un equilibrio en todos estos cuerpos. Y básicamente esto es lo que trabajo, ¿no? Con mis pacientes y lo que trabajo también con la gente que he dado cursos, ¿no? A lo largo de mi vida, que ha sido bastante gente, puede decir. Y eso es realmente lo que he hecho. Está perfecto. Y Jorge, en todo este nuevo mercado, un tanto New Age, un tanto, bueno, siguiendo ciertas tradiciones chamánicas y curanderos y sanadores y ahora esto y ahora lo otro, ¿qué le podríamos aconsejar a la gente para que no caiga con charlatanes que los van a estafar? Porque sí hay muchos también, esa es la verdad. Y la gente a veces con esa esperación de querer sanar y de querer estar mejor, encontrar un centro en su vida, pues llega a caer con estas personas que los engañan. ¿Qué podría hacer una persona común y corriente que tiene esta necesidad para encontrar la vía adecuada? Que, bueno, que personalmente creo que también es un trabajo que uno tiene que hacer, que nadie va a hacer por ti. Pero si uno quiere recurrir a alguien, Jorge, que tenga estas capacidades de darnos ese empujón, ¿cómo podemos distinguir de alguien que nos quiere engañar o nos va a tomar el pelo? Alguien que verdaderamente puede ayudar. Mira, yo te puedo decir algo muy sencillo. Te podría dar dos respuestas. La primera es la persona que pasa de engañada es también parte de su experiencia de vida, de su evolución como tal. Y la otra es siempre hagan caso a su intuición. Lo primero que les llegue es que a veces digan no me late o esta situación no tengo como del todo. Es más difícil yo creo que esta segunda porque se involucran más cosas, ¿no? Pueden ser los miedos que tenga la persona o los traumas o las situaciones en las cuales las vuelve temerosas, ¿no? Sí. En ciertas cuestiones. Y estos temas, sobre todo, lo que son la espiritualidad, etcétera, se presta también porque, como tú lo dijiste en un principio, hay muchos charlatán, muchísimo. Y también hay muchos maestros que se dicen maestro y que lo único que hacen es estar proyectando sus issues y sus traumas y sus carencias en donde lo único que están haciendo es alimentar el ego para precisamente tener seguidores y tener gente detrás de ellos y obviamente pues obtener un beneficio económico, ¿no? Claro. Y siempre lo va a ver y va a haber gente alrededor de ellos, ¿no? Por supuesto. Va a haber gente alrededor de ellos. También es parte de su evolución y parte de su aprendizaje y sus experiencias de vida que tienen que pasar. Entonces, como bien lo dice un maestro, ¿no? Todo está en el universo perfecto. Todo está en su momento y en su lugar como tiene que ser. Entonces, si ya los estafaron, si ya les sacaron dinero o ya los curaron, pues saquen el mejor, el mejor provecho de esa experiencia de vida para que no lo vuelvan a repetir, ¿no? No, claro. Totalmente. Lo que pasa es que hay gente que está enganchada a estos brujos o chamanes o santeros o como les quieran llamar, que los tienen enganchados y no los sueltan. Ahí entraron en un ciclo súper feo, porque entonces es casi, casi dependo de pagarle la manceludad al chaman. Te voy a decir algo. Volvemos a lo mismo. O sea, si tú como personas que elegiste el conocer a ese maestro espiritual, etcétera, y si tu experiencia de vida es precisamente trascender el fanatismo, pues ahí está el que lo hagas o no lo hagas. Claro, 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 todo es un aprendizaje. Simplemente te vas a quedar ahí y vas a seguir siguiendo a tu maestro y te van a sacar, van a exprimir el dinero hasta que ya no tengas nada y entonces pues next, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que depende de cada uno. Por eso les decía la respuesta, que se guíen siempre por su intuición, aunque la cabeza les diga que sí, pero la intuición les diga que no, no lo hagan. Claro, claro. Ahí hay algo mayor que te está avisando. Hay que aprenderlo a escuchar, ¿no? Increíble. Jorge, pues no me queda más que agradecerte muchísimo por este espacio, por esta entrevista, por todo este conocimiento que nos compartiste y estas experiencias tan increíbles. A mí siempre que leí de Pachita me apasionó, ¿no? Estos estudios que hizo Jacobo de ese acercamiento que hizo a nivel académico y comparándolo con cosas que la ciencia, la ciencia limitada que tenía, que tenemos y que tenía en ese entonces el marco científico. No puedo explicar. Hablar con una persona de primera mano que estuvo con el linaje, ¿no? De Bárbara de Guerrero me parece, me parece un lujo, me parece increíble. Y nos puedes compartir, no sé si tengas alguna forma de contacto para la gente que se interese llegar contigo a alguna red, algún WhatsApp, algún algo que quieras dar o dejar. Sí, claro que sí. Puede ser en mi WhatsApp. Es el 55, 54, 31, 25, 80. Para la gente que quiera alguna sanación, inclusive a distancia, porque yo estoy físicamente en Guadalajara, pero, digo, se pueden hacer terapias a distancia, ¿no? O sanación, pueden hacer a distancia. O, y si están interesados en algún curso o lo demás, con todo gusto los puedo atender yo en ese número de teléfono. Sí. Y, pues, Agrario, quiero gracias a ti por dar el espacio y dar la oportunidad de compartir esa pequeño cachito de experiencia, ¿no? Y de experiencia de vida que tuve con el gran espíritu del hermanito Cuauhtémoc. Sí. Y, obviamente, con el hijo de Cachita. Claro, claro. Está perfecto, Jorge. Ponemos tu WhatsApp, de todos modos, en la descripción del video para que la gente lo tenga por escrito. Y, pues, esperemos. Si vamos a Guadalajara, te localizamos porque queríamos hacer esto presencial y por la distancia decidimos ya. Ya nos ganó las ganas de tenerte en el programa y lo hicimos así. Pero seguramente pronto coincidiremos, ya sea que en Ciudad de México o en Guadalajara, y podremos hacer algo un poquito más presencial. Que a la gente le va a encantar, ¿no? Pero, pues, te mando un abrazote. Gracias. Te mando un abrazote, Jorge. Para ti también, de regreso. Y muchísimas gracias, de verdad. Ahí seguimos. Seguimos en contacto y por aquí siempre vamos a estar presentes. Claro que sí. Cuídate mucho, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de La verdad que se desvela. Bendiciones y luz. La verdad que se desvela.